Auspicia este programa Inmobiliaria Zamora Ambrosio Funes, 1253-0810-444-0227 Garriga, Operaciones Inmobiliarias Sucursal Montecristo, 156-6056-31 Sucursal Malvinas Argentinas, 156-6056-49 Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Inmobiliario En el programa de hoy compartiremos una variada gama de productos de la construcción para que usted pueda analizar su próxima inversión San Alfonso del Talar, urbano y natural Es una propuesta novedosa que resuelve el sueño de la casa propia como siempre la imaginaste y sin obstáculos para conseguirla Se trata de un barrio cerrado con seguridad permanente en el Talar, Mendiolasa, a pocos minutos de la ciudad de Córdoba El predio es de 22 hectáreas y consta de 255 lotes inmersos en un ambiente totalmente natural muy cercano a las Sierras Chicas con una privilegiada vista hacia las montañas Los lotes son de más de 500 metros cuadrados con medidas de entre 15 y 17 metros de frente y una profundidad de entre 30 a 35 metros Cada terreno cuenta con un retiro de 4 metros o como jardín de ingreso y con un patio trasero de aproximadamente 300 metros Las casas son de 2 y 3 dormitorios con una superficie de entre 70 y 120 metros cuadrados Todas presentan diversas tipologías de diseño que te posibilitan elegir la más adecuada según tus preferencias y necesidades Todas ellas tienen posibilidad de ampliación y poseen características como baños zonificados, pisos de porchelanato aberturas de aluminio y terminación de yeso en paredes Además, en San Alfonso del Talar te ofrecemos alumbrado público, red de agua potable cordón cuneta serrano, calles compactadas con ripio electrificación domiciliaria, clubhouse cancha de polo, cancha de pato, piscina, cancha de tenis San Alfonso del Talar, urbano y natural Es una propuesta novedosa que resuelve el sueño de la casa propia como siempre la imaginaste Comercializa este emprendimiento Hay futuro, está Gama Visitanos en Colón, esquina Jujuy 0800 777 Gama Eduardo Malbrán Operadores Inmobiliarios 25 de mayo 66 Segundo piso Rafael Núñez 4385 425 2000 Casa Gassoni Una empresa de trayectoria con 52 años en el mercado de la construcción Al servicio de nuestros clientes Junto a marcas líderes Presupuesto sin cargo Recibimos todas las tarjetas Reparto en Córdoba Capital 491-7279 Muy buenos días para todos Una vez más les damos la bienvenida aquí en nuestro local Hiper Construcción Libertad Local 250 de Barrio Poeta Lugones Les recordamos que también estamos en Ruta 9 En Avenida Sabatini También en el Hiper Libertad En Avenida O'Higgins Al 3200 También nuestra sucursal de Avenida Santa Ana 1728 Y también nuestra fábrica ubicada en la Avenida La Voz del Interior 7250 Les contamos de nuestras campanas de cocina decorativas 12 cuotas sin interés Con tarjeta Visa, Master, Naranja o Cordobesa También puede ampliar esta oferta con el combo Horno, Anafe, Campana También con la misma modalidad Lo invitamos a conocer Barrio Parque General San Martín Un lugar privilegiado en la mejor zona residencial de la ciudad de Montecristo Construcciones de categoría que sobresalen por su tipología Una invitación al confort para toda la familia Unidades a estrenar Duplex Tres dormitorios Cocina comedor Living Dos baños Cochera Terrenos de 300 a 500 metros cuadrados En tipologías de casas Dos dormitorios Cocina comedor Materiales tradicionales de primera calidad Terrenos desde 250 metros cuadrados En cuanto a lotes les ofrecemos Desde 250 metros cuadrados Con todos los servicios Excelente ubicación en una zona residencial De gran crecimiento e incidencia en el momento En toda la ciudad de Montecristo A solo 4 cuadras de la plaza principal Fácil acceso desde la ciudad de Córdoba Por dos rutas Ruta Nacional número 19 Y A88 Todas las propiedades Son aptas para adquirir por medio del crédito del Banco de Córdoba Escritura inmediata Gestión crediticia Gestión y resolución de trámites En dirección general de rentas Taseaciones judiciales y extrajudiciales Servicio de mantenimiento domiciliario Y parquización integral Barrio Parque San Martín Una invitación al confort Para toda la familia en Montecristo Para mayor información Garriga es la única inmobiliaria en Catamarca Con sucursal en Córdoba Cubrimos Catamarca Río Primero Piquillín Carlos Paz Córdoba Próximamente con nueva sucursal en San Vicente 156-6056-31 156-6056-49 El Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba Los invita el martes 16 de noviembre De 19 a 21 horas A las jornadas de capacitación sobre accesibilidad universal Accesibilidad en edificios de uso público Legislación vigente en turismo accesible Recorridos turísticos accesibles A cargo de las arquitectas Marisa Vitaville e Inés Contreras Además les informamos Que dentro del ciclo de conferencias 200 años de arquitectura cordobesa El martes 23 de noviembre A las 19 y 30 horas Se presenta Proyecto Habitando Desarrollado conjuntamente con la ONG Proyecto Mondo MLAL Y la cooperación italiana Modelos participativos integrales De vivienda social Los esperamos Para mayor información Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba La Prida 40 421 3460 www.colegio-arquitectos.com.ar Edificio Fragueiro Plaza Ubicado en la mejor esquina de Barrio Alta Córdoba En la intersección de las calles Fragueiro y Sarachaga Uno de los barrios residenciales De mayor crecimiento en los últimos tiempos Edificio Fragueiro Plaza Contará con unidades de uno y dos dormitorios Al estar emplazado en esquina Permite que todos los departamentos sean externos Con amplios balcones Y vistas inigualables a la Plaza Rivadavia Y a la ciudad de Córdoba Los departamentos de un dormitorio Son externos, amplios y luminosos Cocinas separadas Mueble bajo mesada Y mesada de granito natural Baños con bañera Placar con interiores Y amplio balcón corrido Las unidades de dos dormitorios Presentan dos variables tipológicas El dormitorio principal Cuenta con baño en suite Salida al balcón corrido Que da continuidad espacial a cada ambiente Permitiendo una expansión de los mismos El living comedor Con puertas ventanas de aluminio Que comunican a la cocina Baño social con bañera Revestimientos en cerámicos esmaltados Sanitarios y griferías De primera calidad Como características constructivas más relevantes Contará con pisos de porcelanato Aberturas de aluminio Baños con bañeras Y dos baños en unidades de dos dormitorios Visite departamento modelo Edificio Fragueiro Plaza Posesión febrero del 2011 Consulte formas de pago Comercializa Inmobiliaria Cafaratti Desde siempre un buen trato Belgrano 155 y Rondó 370 429 73 30 La ciudad de Rosario Se convirtió en uno de los destinos Más tentadores Para las inversiones inmobiliarias El metro cuadrado de construcción promedio Se ubica en unos 600 dólares Y en el casco urbano Para un departamento usado De entre 2 y 3 ambientes Es de 1.150 dólares Con la presentación de este informe Los invitamos a una pequeña pausa Y en instantes Seguimos disfrutando De más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!